Tú sabes bien Cuando te pienso siento un fuego en mi corazón Cómo explicar qué me sucedió Si solo al verte se enciende mi mirada Y ya no puedo seguir viviendo así Porque tu amor lo llevo aquí dentro del alma Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte No temas mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor quien vencerá Hoy estoy decidido a robarte La clave para enamorarte Es tiempo mi amor No mires hacia atrás Es que ha llegado el momento de amarte Cómo explicar qué me sucedió Si solo al verte se enciende mi mirada Y ya no puedo seguir viviendo así Porque tu amor lo llevo aquí dentro del alma Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte No temas mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor Quien vencerá Hoy estoy decidido a robarte La clave para enamorarte Es tiempo mi amor No mires hacia atrás Es que ha llegado el momento de amarte Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte La clave para conquistarte La clave para conquistarte No temas mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor Quien vencerá Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte La clave para enamorarte La clave para enamorarte Es tiempo mi amor No mires hacia atrás Es que ha llegado el momento de amarte Hoy estoy decidido a robarte Lo que me da fue Hoy estoy decidido a robarte La clave para enamorarte La clave para enamorarte Y a la clave para enamorarte